Durante dos horas ovnis sobrevolaron la Antártida. Los platos volantes también se vieron volando en formación sobre las islas horcadas del sur. Tres ovnis fueron vistos volando sobre la isla de excepción durante dos horas por bases militares de Argentina, Chile y Británicas, en la Antártida. Es increíble lo que se puede encontrar cuando se busca a través de documentos desclasificados de la CIA y FBI. La idea de la vida extraterrestre y el tema ovni fue ridiculizado y no se consideró nada más que ciencia ficción o imaginación. Si miramos un par de décadas en el pasado, si bien hubo pruebas concluyentes de que los objetos volantes no identificados son reales, la gente probablemente no estaba tan interesada como la sociedad hoy en día en los fenómenos ovni. Esto es más probable debido al hecho de que hay un sinnúmero de pruebas para apoyar la idea de hoy. Cientos de miles de documentos desclasificados se han puesto a disposición del público en las últimas décadas. Los increíbles documentos proporcionados por agentes gubernamentales como el FBI y la CIA demuestran sin lugar a dudas que la tierra ha sido testigo de cosas que la humanidad no puede explicar. Los documentos muestran cómo los militares, pilotos e incluso astronautas han sido testigos de tecnologías que van mucho más allá de lo que la humanidad son capaces de creer. Además de los innumerables documentos, es de gran importancia prestar atención a lo que las personas que pertenecen a posiciones de poder tienen que decir acerca de los ovnis. El exastronauta Eugen Cernan, excapitán de la Armada de los Estados Unidos, comparte la idea acerca de civilizaciones alienígenas avanzadas en el universo. Cernan dice, me han preguntado sobre ovnis y he respondido públicamente que pensé que eran de alguien más, de alguna otra civilización. ¡Gracias!